La UNESCO es una organización en el ámbito de la cultura, preserva y ayuda a preservar a los estados su patrimonio cultural y natural en el sentido más amplio. De alguna manera el perro peruano es parte de la cultura del Perú porque no solamente es la expresión biológica de una existencia animal sino que a esa existencia en la evolución histórica están asociadas una serie de vinculaciones con las familias, con los grupos sociales y a través de esta con expresiones culturales como pueden ser las fiestas, las festividades, la relación de los seres humanos con las deidades la magia, las visiones animistas de la religión, las tradiciones culturales, el ejercicio del poder. El perro peruano está vinculado a todas esas múltiples expresiones de lo que es la cultura peruana y por eso evidentemente la UNESCO que tiene esta facultad y esta capacidad y esta potestad de promover y defender la cultura en todo el mundo a acciones como las que ustedes realizan las valora enormemente y está dispuesta obviamente a participar. El perro peruano es concentrado poblacionalmente en el norte del Perú y yo creo que en su preservación, en la difusión de sus valores como patrimonio de la cultura peruana y como una expresión de lo que ha sido la vida de los peruanos y de las peruanas desde hace más de 5.000 años los municipios, los gobiernos regionales, las asociaciones civiles, hasta los clubes de madre, etc. deben tener mecanismos de participación para revalorizar, en este caso específico por ejemplo la relación de la población y de las culturas locales con el perro peruano. Yo estuve leyendo el otro día dos cosas que a mí me han impactado en relación al perro peruano La primera fue una entrevista a Luis Peirano, un sociólogo muy importante en el Perú él fue ministro de Cultura Me dice El perro peruano en este momento está ingresando, él habla hace todavía dos o tres años está ingresando a lo que viene a ser la identidad nacional peruana Hay ciertas expresiones de nuestra cultura que son peruanas y no son de ningún otro país del mundo Machu Picchu por ejemplo El chuñucola en la sierra peruana como gastronomía y el perro peruano hacia Peirano está ingresando a ese universo de lo cultural peruano pero anotaba inmediatamente que para él era como la cenicienta y eso es bien interesante, yo me detuve en esta reflexión ¿Por qué como la cenicienta? Porque en la sociedad andina desde 5000 años hasta el imperio de los incas el perro peruano era un símbolo en primer lugar de belleza en segundo lugar era un símbolo en muchos casos de poder Tenía unas significaciones médicas porque como es sin piel tiene temperatura alta y servía para aliviar ciertos dolores como los parches modernos para las neuralgias y estaba asociado pues a la vida cotidiana y sobre todo a la vida sacra Con la colonia, sobre todo a partir de la revolución de Tupajamaru todas las expresiones culturales del mundo andino peruano antiguo se demonizan Allí surge todo este proceso del combate, la extirpación de las idolatrías Lo interesante en este aspecto es que el perro peruano que está asociado a los actos religiosos de los peruanos originarios es asumido en la colonia como parte de la brujería porque obviamente para la religión católica que tenía que imponer sus criterios las religiones tradicionales eran lo que se llaman brujerías que viene a ser en lenguaje moderno antropológico religiones distintas y allí se demoniza un poco el perro peruano y entonces de tener una connotación, un valor social alto pasa a tener un valor social y una connotación marginal y en la república esto se hereda de la colonia y bueno, conforme se va occidentalizando el país y se van perdiendo algunas líneas de sus identidades propias se va acentuando esta visión cultural de desprecio hacia el perro peruano al extremo que digamos entre la década de los 30, 40, 50, 60 para muchas personas en el Perú, el perro peruano es un perro feo es un perro feo sin embargo, a partir de la revalorización en la cual ustedes tienen un papel tan importante esta idea de la cenicienta que introduce Luis Peirano se concreta porque estéticamente hoy ya se ha revalorizado totalmente el valor, el rol social y la expresión en función de los criterios de belleza del perro peruano y hoy es un perro que entre otras de sus aptitudes y de sus valores está el de su belleza es decir, el de la singularidad de sus expresiones estéticas entonces ustedes, la asociación y todas las personas que están trabajando en el mundo porque no solamente es un esfuerzo peruano en este momento han contribuido también a esta desdemonización del perro peruano en sus valores estéticos yo sí creo que en este momento estamos en una situación donde ya el perro peruano tiene un espacio principalmente en la cultura peruana cada vez más importante sin un reconocimiento a nivel mundial y en segundo lugar que el origen pues está vinculado al propio origen del hombre peruano del hombre americano a través pues de las glaciaciones que permitieron que el hombre americano vaya a estas tierras del sur provenientes del Asia en el estrecho de Bering por eso en estos análisis genéticos ya se han identificado elementos muy definitivos de esta raza como dice la BBC de Londres 100% peruana la actividad en la UNESCO ha sido una especie de propulsor que ha permitido que las fuerzas de las actividades vinculadas al perro peruano se multipliquen en el mundo entero y entiendo que la actividad que ustedes han tenido hace poco en Kiev en Ucrania es una muestra fehaciente de este proceso pero la juventud es siempre el nexo intergeneracional el legado de las generaciones anteriores y su retransmisión hacia las futuras siempre es movilizado por las juventudes que tienen ese rol de engranaje como peruanos celebramos un triunfo futbolístico y deleitamos una buena comida ¿por qué? entre otras cosas porque es peruana pero lo peruano está antes de y ese antes de es la historia y la cultura de la sociedad y por eso la juventud tiene que ser consciente de la importancia que tiene el patrimonio cultural y natural en el Perú el Perú es un país que es cuna de una de las cinco civilizaciones del mundo y consecuentemente los peruanos y peruanos deberíamos tener un empoderamiento nuestra propia identidad cultural muy fuerte y para empoderarnos tenemos que conocer y para conocer tenemos que tener la actitud a favor del conocimiento y luego transmitirlo y vivenciarlo y por eso yo pienso que en el Perú como en el mundo por ejemplo hoy la mascota es parte de la vida cotidiana es un elemento de la familia y qué mejor que tener una mascota peruana que identifica tanto al Perú y que prestigia al Perú en el mundo como un tipo de raza de canina singular de la misma manera que se puede vivir en el desierto sin saber que uno está en el desierto se puede vivir en un país con una riqueza cultural extraordinaria y no tener la suerte de sacarse la venda de los ojos y ver que esa riqueza es de un don yo pienso que es lo que tenemos que hacer tenemos que sacar la venda y tenemos que poner a todos los peruanos a las peruanas de ayer hoy y mañana frente a los valores de nuestro patrimonio cultural y natural cultural Gracias.